Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? La Sombra del Imperio. Hoy retomaremos ese enigmático tema que ha surgido con la liberación hace unos días de la mejor novela hasta el momento del nuevo canon, justo Throne Alliances. Una historia que justamente se las platiqué a detalle en nuestro video de ayer por si gustan revisarlo. Y aquí en este libro se nos muestra una doble aventura con Throne, Vader y Anakin al mismo tiempo. Y aquí por fin se nos revela la mayor amenaza que ha habido en las regiones desconocidas de la galaxia, una especie que hasta el momento era desconocida llamada los Grisks con algunos oscuros objetivos. Y sé bien que hay y habrá cientos de preguntas al respecto sobre este tema, el cual puedo asegurarles será la mayor parte principal del canon nuevo en los años venideros, esto por la gran revelación que esta significa. Así que quiero invitarlos a que vean la parte anterior a este video para que tengan más contexto de la historia de la novela y que también me dejen aquí y en Patreon todas sus preguntas que tengan sobre los Grisks. Esto para abordarlas en el video de las preguntas del día de este próximo viernes, creo que será bastante interesante. Ok, pero en esta segunda parte de esta serie de videos y también en el video de mañana estaremos hablando sobre la novela de Throne Alliances. Y específicamente el video de hoy está dedicado a esa gran amenaza de las regiones desconocidas llamada los Grisks. ¿Quiénes son? ¿Cómo piensan? ¿Y de dónde vienen? Muchas de esas preguntas se resuelven en esta novela con un buen lujo de detalle y otras en sí no tanto. Sin embargo, sí tenemos toneladas de información que debemos conocer porque en definitivo esta nueva especie marcará un parteaguas en el canon actual. Específicamente, nuevas historias, cómics, libros, nuevas series que veremos y por qué no en un dado momento en películas futuras como bien podría ser el episodio 9. Esto podría darse, aunque claro, habrá que esperar. Y como bien sabemos, las regiones desconocidas de la galaxia son ese espacio inexplorado, del cual ni la República ni el Imperio han controlado porque es un lugar de difícil acceso, inestable en términos de sus estrellas y sus zonas planetarias. Y porque en realidad tradicionalmente se había explorado muy poco. Por eso existía el interés del emperador Palpatine de que Throne, como alguien que provenía de las regiones desconocidas de la galaxia de un imperio pequeño como lo era la ascendencia Chis, colaborara ahora con el Imperio para sus planes de expansión galáctica y así también trazar rutas seguras hacia esa región desconocida. Ya que estos conocimientos de Throne serían vitales para que los restos del imperio liderados por Ray Sloane en la trilogía de Aftermath llegaran justamente a las regiones desconocidas donde los esperaba el eclipse. Esto para refundar el imperio como la primera orden. Algo que como ya sabemos en esta nueva trilogía fue totalmente un éxito porque ahí se construyó la base Starkiller y la primera orden se abastece de recursos de esa región, aunque por el momento no sabemos cómo. Y ante todas esas interrogantes es donde surgen los Grisks en la novela de Throne Alliances, unos alienígenas de las regiones desconocidas que estaban decididos a comenzar una gran invasión en la galaxia conocida. Así que este importante evento se daría semanas antes de la temporada 4 de Star Wars Rebels, alrededor de dos años antes del Star Wars original y siete años antes de la definitiva caída del imperio en la batalla de Jakku. Y como en realidad este conocimiento es tan nuevo, aún no se tiene una imagen de cómo lucen los Grisks físicamente, pero sí tenemos muchos otros detalles de su descripción, sus armas, tecnología y lo más importante, cómo piensan y qué pretenden. Así que gracias a una imagen que tiene Throne en un holoproyector de su gran base de datos, y ante los múltiples encuentros con estos seres invasores, se nos describen que ellos son criaturas de hombros anchos y amplios, con crestas en las cejas en forma angulada, con un cráneo en forma cónica y afilado, y ojos en sí profundamente hundidos. De hecho, Vader al vernos por primera vez en la novela, pensaría que no eran para nada bonitos, sin embargo, desde su perspectiva, él mismo ya se había enfrentado a muchos más grandes y horribles oponentes. Aunque, claro, nos deja implícito que los Grisks son meramente horribles. También aquí, Throne nos daría algunos indicios sobre los orígenes de esta especie, cuando Vader y Elos descubren en medio de un plan para capturar niñas sensitivas de la fuerza provenientes de los Chis, esto como un arma para navegar por las regiones desconocidas del espacio por medio del uso de la fuerza, algo que los Chis habían perfeccionado y ahora los Gris, como sus enemigos, planeaban robar. A lo que el almirante Throne os diría que las historias o mitos que los Chis contaban, es que los Grisks eran una especie que vivía en las regiones desconocidas, que en realidad muy pocos habían visto. Se decía que eran nómadas sin una casa fija y que viajaban en naves espaciales tan numerosas que en conjunto podrían borrar hasta una estrella. Se decía que eran terroríficos guerreros y que se sobrepurían a sus rivales en gran número y por su ferocidad. Y de hecho, estas características, así como el uso de armas orgánicas y sus deseos de invasión, nos ha llevado a pensar a muchos que pueden ser una nueva representación canónica de los Yu-San-Bong del antiguo universo expandido que invadieron y destruyeron toda la galaxia. Aunque esto, claro, aún está por verse. Aunque también debo mencionar que en el libro, Throne menciona que lo de ser nómadas bien podría ser un mito, porque muchas de las piezas que más tarde encontraría sugerían que los Gris preferían el sol, el cielo y la tierra en lugar de tener a su lado como forma de vida el vacío del espacio exterior. Sin embargo, a medida que avanza el libro, Throne va descubriendo más cosas cuando los Imperiales y los Gris se enfrentan en repetidas ocasiones. Y él se daría cuenta al analizarlo todo, que los guerreros Gris que enfrentaban usaban armaduras y cascos, los cuales tenían curvas en la mitad izquierda y la mitad derecha estaba distorsionada. Las curvas de la izquierda del casco denotaban que eran gente de gracia, y que tenían en sí algo de afinidad al aire y a las criaturas marinas de su mundo. Y las curvas hundidas del lado derecho marcaban que había secciones coloreadas con especial atención, lo cual indicaba que las marcas hechas ahí no eran recientes. Pero también en sus armas y armaduras, los Gris las desfiguraban ritualísticamente en el lado derecho, esto posiblemente relacionado con la cantidad de animosidad que los Gris tenían contra una especie en particular o contra la que estaban luchando en aquellos momentos, o tal vez estas marcas existían por la duración y la amargura que significaba aquel conflicto en particular. Así que con mucha de esta información, Throne creía que podría localizar el mundo natal de los Gris. Pero también hay otras cosas muy interesantes, las armas, la tecnología y las estrategias de los Gris para lograr sus objetivos de comenzar a invadir la galaxia conocida, comenzando claro por las regiones desconocidas hacia los límites con el Imperio, ya que los guerreros Gris también utilizaron dos tipos de armas, una pistola de rayos que metía pulsaciones azules, así como un tipo de pistola de perdigones de menor daño que en realidad no afectaba a las corazas de los Stormtroopers, pero ésta sí los sacaba de balance y los hacía moverse más lento para que la otra pistola principal les diera mortalmente. De hecho, en uno de los enfrentamientos con la primera legión de Stormtroopers de Vader, la cual estaba al comando de Kimund, estos Troopers de élite sabían bien que las armas de rayos azules de los Gris eran en realidad mucho más difíciles de apuntar, pero en caso de darles ocasionarían un daño mucho mayor que cualquier arma convencional. Estos enemigos en realidad serían difíciles de encontrar y de eliminar, inclusive para los mejores soldados de Vader e incluso también para el propio Lord de los Sith en un cierto momento por las tácticas y estrategias que ellos usaban, las cuales indicaban que habían analizado y estudiado la tecnología y las estrategias de los humanos del centro de la galaxia desde hacía mucho tiempo atrás. Y por si fuera poco, los Gris usarían también una tercera arma orgánica, una donde utilizaban varias nubes de enjambres de insectos dirigidos por algún controlador invisible, las cuales lanzaban cargamentos kamikazes de un inmovilizante líquido pedregoso y Gris, el cual justamente crecía entre capa y capa, deteniendo a su rival hasta que el arma de rayos azules los acabara. Y justo con el uso de esta estrategia y armas, pondrían en un gran aprieto a la primera legión y a Darth Vader peleando juntos, pero Thrawn también detectaría una cosa más de los guerreros Gris. Ellos se quitaron los dientes y se les reemplazó con molduras superiores e inferiores, las cuales contenían armas de separación, comunicadores para ser localizados y hasta rompecerraduras. Los Gris tenían definitivamente una tecnología superior al imperio, y solo las fuerzas y el ingenio combinado de Thrawn y Vader podrían vencerlos, ya que también descubriríamos que los Gris usaban diferentes tipos de naves, algunas que eran pequeños transportes o también cruceros pesados. De hecho, se menciona que dos de sus naves eran muy similares a la clase corona de naves armadas con una forma totalmente ovalada, y de hecho algunas de sus naves más grandes eran de un tamaño similar a un Star Destroyer y en general tenían armas mucho más pesadas y avanzadas que los imperiales. Pero lo más curioso es sus estrategias para comenzar su invasión, porque desde un principio de la historia ellos bloquearían las rutas hiperespaciales que eran poco transitadas desde el lejano puesto de avanzada en Batuu en los confines del espacio conocido con el centro mismo de la galaxia. Su meta era separar esa región que conectaba lo desconocido y lo conocido del espacio que estaba aledaño a Batuu y también al planeta Mokivja, donde en ese planeta se escondía una avanzada con las niñas de la fuerza que ellos habían robado de los Chis. Por eso no solo se valdrían de tecnología convencional como pozos gravitacionales para el bloqueo, sino que increíblemente, con una tecnología que ni Vader ni Thrawn creerían, los Gris moverían cuatro de las lunas de Mokivja para bloquear permanentemente las rutas rápidas hacia esa región del universo. Con lo cual, con este cambio gravitacional del tamaño de un planeta entero, podían tener esa área asegurada por décadas o por siglos inhibiendo con ello a viajeros o la ayuda desde el centro del imperio, lo cual en sí haría mucho más lentos a sus enemigos. Pero también los Gris quedan temidos por otras razas como los Darshi, ya que ellos usaban tácticas de miedo o se aprovechaban de estudiar las debilidades culturales de una especie para infiltrarse en ellas y controlarlas, algo que planeaban hacer con el imperio, como ya previamente los Gris que habían hecho con los Darshi y con la ascendencia Chis, de los cuales habían obtenido su tecnología de invisibilidad en naves porque habían provocado ahora una guerra civil entre la ascendencia Chis para dominar este imperio que era enemigo suyo. Por eso los Gris que habían observado desde los tiempos de las guerras de los clones a la república, los separatistas y también ahora al imperio galáctico, algo que también abordaremos a más detalle en el video de mañana con Anakin y Thrawn, porque en el pasado ya habían comenzado a moverse estos engranajes y ahora más que nunca hacia los tiempos del final del imperio estábamos muy cerca de que una invasión galáctica comenzara. Sin embargo Thrawn al estudiarlos encontraría una gran debilidad en los Gris. Los alienígenas los habían estudiado y sabían bien los límites de las naves y los cazas TIE Fighters tradicionales que el imperio usaba y por eso Thrawn usaría a TIE Defenders totalmente desconocidos para con ello hacerlos replegarse en el conflicto final de la novela. Pero su mayor defecto cultural en una prueba que les pondría a Thrawn es que ellos siempre atacaban al enemigo más cercano que fuera el más peligroso, mientras que también ajustaban sus tácticas de combate para suplementar cualquier sesgo que tuviesen de origen. Así que Thrawn usa esto para ponerles una carnada y a pesar de tener muchas menos naves y menos poder de artillería él podría vencerlos. Y sabiendo Thrawn todo esto, deduciría que por ahora los Gris que estaban atacando a la ascendencia Chis provocando entre ellos una guerra civil porque eran justo el enemigo más próximo a su imperio y más poderoso de alrededor. Es por todo esto que desde la perspectiva de Thrawn los Gris que estaban listos para iniciar su infiltración al imperio. Y también esto nos explica al mismo tiempo por qué había tanto interés del emperador Palpatine en Mithra un Urodo y de toda su ayuda para expandir el imperio hasta las regiones desconocidas de la galaxia, convirtiéndose así en este nuevo canon en un personaje y una piedra angular de todo lo que sucede, y que también convierte su pérdida en la serie de Rebels en un hecho tremendamente importante para el futuro de la saga. Porque ya lo dijo bien Thrawn como un gran estratega en esta novela, la única solución era eliminar a los Gris antes de que la amenaza estuviese completamente preparada contra de ellos. Y el almirante con esta victoria en esta aventura solo había comprado algo de tiempo para el imperio. Así que como todos sabemos bien, el imperio sería derrotado más tarde y pondrá a la galaxia con la nueva república en un estado de absoluta indefensión, muy probablemente en el próximo siglo de la historia galáctica, lo cual es tremendamente importante y sumamente revelador. Así que como ahora sabemos, el tiempo es crítico para el imperio y para la ascendencia Chis, esto alrededor de dos años antes del Star Wars original, ya que si al final de esta novela, Thrawn aquí pensaría que todo esto lo habían hecho los Gris sobre bloquear el espacio conocido, era en realidad otra estrategia más para prevenir que él llevara ayuda del imperio hasta justo la ascendencia Chis en las regiones desconocidas para detenerlos. Así que ya para el final, Thrawn en sus adentros sabe bien que regresará con su gente no si no hasta que las amenazas del imperio se hayan resuelto, algo que claramente no termina sucediendo porque él es derrotado en la serie de Rebels. Incluso también aquí, en este épico final, Vader entendería perfectamente la doble lealtad de Thrawn y por qué su emperador lo seguía necesitando. Es más, hasta el Sith pensaría que incluso más que nunca todo el imperio necesitaba a Thrawn. Así de importante se había convertido este almirante Chis. Porque en este brillante arco del libro había algo muy seguro, una gigantesca invasión galáctica estaba a punto de llegar. Pero Master, si quieren saber más sobre el contexto de este libro con la historia de Vader y Thrawn a detalle, con todo lo que ellos dos descubrieron y también como antes de esta aventura, Thrawn le advertiría a Palpatine que no debía de construir la Estrella de la Muerte ante esas amenazas desconocidas, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales al igual que otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.